Muy buenas a todos gente, soy Solenya Solenya Y bienvenidos a Aliens Fireteam, el nuevo juego de la saga Alien Y básicamente, para que lo entiendan rápidamente, esto es así El típico juego de oleadas, se vienen un montón de enemigos Hay de diferentes tipos, de diferentes clases Todo el rato pa'lante, muy pasillero Llegas a diferentes puntos, en los que te vienen oleadas mayores con enemigos mayores La historia tampoco te importa mucho porque es todo el rato ir pa'lante, pa'lante matando Podemos elegir antes de entrar a la misión, diferentes clases, con diferentes armas, diferentes habilidades Las puedes ir subiendo de nivel En la partida te vas a encontrar con skins o componentes para las armas Pero tampoco mucho porque no hay casi nada de exploración Y bueno, si juegas con amigos, supongo yo que un poquito más te vas a divertir También puedes jugar solo, pero ya te digo que es todo el rato pa'lante y ir matando Vamos a ver un poco de gameplay y simplemente valoren ustedes mismos, gente Yo me esperaba otra cosita de este juego, me lo esperaba mejor Pero bueno, esto es lo que hay Ya estamos aquí, vamos a empezar con la misión rápidamente Para que lo vean un poco el juego, para que vean cómo se ve, cómo luce Lo que es el sonido del juego, no sé, la forma, cómo se oye cuando disparas el arma Cómo se siente cuando disparas La verdad que eso no me gusta mucho No sé si porque será como que son armas muy tecnológicas Y no la siento como que realmente estoy reventando o disparando algo Lo típico Lo típico Puerta atascada Viene la plaga Saltador, 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 muerto Otro saltador, me cago en la hostia Mátalo, mátalo Uh, escopeta Revienta todo Vale Vale, gente Esto ahora aquí es cuando va a venir la oleada Lo que pasa es que no sé si van a venir de atrás O al abrir la puerta esta Tengo cositas para poner Pero claro No sé si van a venir de adelante o de atrás Vale, van a venir de atrás El dron ese no sepa qué coño era Vale Oh Mierda, mierda Está aquí Copetona ¿Qué pasa que es eso? ¿Una bomba? Mierda Un atollo, un atollo, un atollo Hostia Mierda A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mierda 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 Mierda